La muerte de tu perre amigo es una de las experiencias más dolorosas y tristes que deberás afrontar. La frase de que cada vez que muere un perro, alguien ha perdido a su mejor amigo es triste pero cierta. Sin embargo, es imprescindible que te repongas, no solo por tu bienestar, sino porque seguramente es lo que tu peludito está deseando desde el infinito. La pérdida de tu amiguito peludo es un revés doloroso y complicado. Experimentarás emociones intensas y sentirás un gran vacío en ti. No podría ser diferente luego de compartir tanto tiempo cerca de alguien tan especial como tu perro. Un ser mágico que siempre estuvo dispuesto a estar junto a ti y sobre todo que nunca vaciló en llenarte de amor. Por desgracia, no existe una fórmula mágica para arrancar un pesar tan profundo como la pérdida de tu mascota querida. Pero ciertamente existen algunos consejos que podrán ayudarte a sobrellevar ese momento y afrontar tan dolorosa pérdida. Debe quedarte claro que estás en todo tu derecho a sentirte triste. Para otros quizás se trate tan solo de un perro, pero para ti se trata de un amigo inseparable al que te duele ver partir. Por tanto, no dejes que nadie te diga lo que debes sentir ni cuánto tiempo deberías sentirlo. Llora todo lo necesario. Tus lágrimas te ayudarán a liberar tu angustia interior. Algunos cuidadores se sienten culpables de la muerte de su peludito. Esto es muy común en los casos en que la muerte del perro ha sido a causa de un accidente o enfermedad repentina. Lo anterior se debe a que afloran los sentimientos de responsabilidad. Sin embargo, es inútil sentirte culpable por algo que está fuera del alcance de tus manos. Algunos psicólogos comparten el criterio de que escribir en un papel lo que se siente en momentos como esos ayuda a lidiar con el dolor. Incluso pudiera funcionar una carta de despedida en la que puedas expresar tus sentimientos y a la vez agradecerle a tu mascota perdida todo lo especial que hizo tu vida. Es innegable que nunca volverás a ver a tu perro. Sin embargo, cuentas con la posibilidad de buscar en tu mente todos esos buenos recuerdos que vivieron juntos. Poco a poco dejarás de ver todo tan gris y te convencerás de que tú también llenaste su vida de alegrías y momentos únicos. No adoptes otro perro con la idea de reemplazar a tu perreamigo fallecido. Aunque no lo creas, tu dolor seguirá estando presente sencillamente porque es insustituible. Te será muy difícil apreciar al nuevo peludito mientras intentes encontrar en él a tu desaparecido amigo peludo. Por tanto, no intentes adoptar hasta tanto no hayas superado el duelo. En fin, no pienses que tu perreamigo se fue para siempre. Simplemente se ha ido a vivir a tu corazón y ahora vivirá junto a ti en cada latido.